Paz y bien, queridos amigos de Pax Televisión, les saluda muy fraternalmente Fray Darío Mazurek. Mañana, domingo de la Divina Misericordia, ¿qué es lo que voy a leer? Algunas frasecitas sobre las llagas de Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo a los apóstoles, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. También dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Este Tomás no pudo ver a Jesús y tenía sus dudas, pero gracias a él, tú y yo podemos creer en Jesús, podemos ser llamados bienaventurados. Pero a ver, las llagas de Jesús, anteriormente cuando alguien tenía las llagas, cualquier tipo de llagas, esta era una prueba en el juzgado, en el corte que fue golpeado. Y Jesús simplemente muestra las llagas porque quiere dar a entender a los apóstoles que es él que fue crucificado en la cruz. Jesús, ¿para qué fue crucificado? Para que sus llagas nos curaran. En sus llagas está nuestra salud. Los apóstoles estaban encerrados, llenos de miedo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno está lleno de miedo? ¿Por qué simplemente tiene miedo? Porque está en una situación difícil. Necesita una salida de esta situación difícil. Entonces pensé que las llagas de Jesús podrían ser comparadas con la salida de emergencia. Cuando estamos en apuros, cuando hay algún incendio en algún edificio, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos la puerta o el camino que dice salida de emergencia. Incluso en los aviones tenemos unas lucecitas en el piso que indican por dónde uno debe correr o caminar hacia la puerta de salida de emergencia, hacia éxito, salida de escape. Yo creo que justamente las llagas de Jesús son nuestra salida de emergencia, de nuestros pecados, de las situaciones de alguna dificultad. Incluso cuando hay un incendio. ¡Incendio! ¡Huyamos de aquí! ¿Dónde está la salida de emergencia? Broma, broma, tranquilo. Solamente quería verte, quería darte a entender cómo uno debe reaccionar. Que lo primero debe buscar esta situación en tu situación, en tu vida. Busca la salida de emergencia en las llagas de Jesús. Y no olvides confiar en su amor misericordioso porque Él te ama mucho. ¡Paz y bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!